...diccional como parte de un acervo para la integración de un expediente. Hay un criterio de la Suprema Corte que se cita en el proyecto y se hace un desarrollo, el cual yo felicito mucho en el proyecto, el desarrollo que se hace fundamentalmente, más que el criterio, que el suyo es magnífico, que nos debe ilustrar tanto a la sala regional que conoció de este asunto a través de la revisión constitucional como al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Nos debe ilustrar, y lo digo respetuosamente, asumo la responsabilidad de mis palabras, le contaba el magistrado González Oropés que recordaba en este caso unas palabras que se atribuyen al ministro Michael Kirby de la Corte Constitucional de Australia que dice que nosotros los jueces debemos interpretar a la Constitución como un documento del siglo XXI y no como un instrumento del siglo XIX. Y coincido plenamente con estas palabras porque un criterio que yo veo como un criterio del siglo XXI de la Suprema Corte y que por lo tanto debemos estar inmersos en esa temática establece las averiguaciones previas se mantienen reservadas en atención a que la difusión de la información contenida en ellas puede afectar gravemente la persecución de delitos y con ello al sistema de impartición de justicia. Pero dice la Corte. Pero estas causas que limitan el acceso a las averiguaciones previas tampoco pueden considerarse como absolutas y pueden presentar excepciones. Y estas excepciones pueden presentarse y por lo tanto no se puede alegar el carácter de reservado de manera general cuando la averiguación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos. En este caso yo diría de graves violaciones a derechos políticos. y si muchas de estas averiguaciones se afirman en la demanda que se hacían ver a través de testimonios, evidencias graves violaciones dentro del proceso electoral incluyendo la propia jornada electoral me parece que renunciaron en la cadena impugnativa a la oportunidad que se le presentaba a la Judicatura para...